bienvenidos a su canal al sartén con tan ya mi gente hoy si es verdad que vamos a comer un pan delicioso y hecho en casa fácil y rápido que lo puede hacer hasta un niño de 5 años estaremos realizando un pan pita o pan árabe y solamente vamos a estar utilizando harina de trigo una cucharadita sopera rasa de polvo para hornear o levadura o royal como usted lo conozca sal al gusto agua tibia y aceite extra virgen de oliva debe ser el aceite de oliva no debe ser de otro aceite ni de coco ni de mantequilla ni nada por el estilo aceite extra virgen de oliva pero si no tiene pueden ponerle otro pero lo recomendable sería el extra virgen de oliva manos a la obra mi gente tenemos una taza y media de harina de trigo miren una taza y media de harina de trigo en un borde y media de harina de trigo miren una cucharadita de polvo para hornear o royal en mi caso es royal raza miren media cucharadita de sal ahora vamos a revolver todo aquí tenemos una taza igual que la de que cogimos para medir la harina y un poquito más si no vamos vamos a empezar a utilizar pero si no la necesitamos toda no vamos a agregar todo el agua vamos a echar un poco a la vez a 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 con esa consistencia debemos tener algo presente mi gente mire las manos debemos ya la ya yo la tengo higienizada desinfectada y bien lavadita verdad entonces no es recomendable amasar harina con guante porque pueden romperse el guante entrar en la harina y hacer hacernos daño entonces buscamos una superficie bien desinfectada y vamos a amasar vamos a amasar y estaremos amasando mire no importa que se pegue a medida que usted va amasando se va despegando y si ve que no se debe pegar totalmente pues después de 20 minutos de amasado usted le puede rociar un poquito de agua pero vamos a amasar empezaremos amasando por 20 minutos ponga una canción que le guste y se va despegando automáticamente vamos amasando se va despegando de nuestras manos ponga un audiolibro de superación personal a este punto estaremos añadiendo una cucharadita sopera de aceite extravírgenes de oliva mire si el país donde usted se encuentra tiene una temperatura cálida a tropical usted lo puede dejar reposar 40 minutos en el bol miren ya yo voy a extraer en el bol lo voy a dejar ahí reposar por 40 minutos le voy a poner un paño o un papel film y lo dejo reposar miren mi gente ya pasaron 40 minutos se deja reposar estaba tapada con un paño así entonces ahora vamos a proceder a poner una sartén al fuego para empezar a iniciar a hacer nuestro pampita en tanto miren miren está suavecito entonces podemos polverear un poquito de harina para que tenga mejor para que tenga mejor desenvolvimiento miren podemos más o menos cogerlo así de ese tamaño miren más o menos la cantidad ahora procedemos a bolear dejamos así miren vamos a coger un artefacto como este puede ser esto puede ser una manito de un pilón o lo que tengan entonces vamos a hacer así nuestros bordes deben estar no pueden estar arrugados deben estar liso y lo vamos a abrir así no muy grande ya tenemos como le dije una sartén en el fuego sin aceite y sin nada vamos a la sartén le hacemos así para sellar esa parte y lo vamos a dejar cocinar por dos minutos de cada lado miren acuérdense que pusimos el sartén la sartén sin aceite y sin nada ponemos nuestro pan pita luego de un minuto y medio dos minutos volteamos ahora dejamos cocinar esa misma cantidad de minutos de la otra parte con el fuego medio alto no muy alto para que no se queme así quedaron nuestro pan pita o nuestro pan árabe pueden acompañarlo con lo que gusten un buen chocolate un buen café o también con un buen poco de carne un desayuno como guste también pueden dura mucho tiempo pueden congelarlo y luego calentarlo en su sartén y estará fresquecito como el primer día muchas gracias por estar ahí, gracias por visitar mi canal, gracias por sus bellos y hermosos comentarios los que no se han suscrito y me den por primera vez, por favor suscribirse, denle like y compartan y activen la campanita para podernos encontrar en el próximo video bye bye bye